¿Por qué te quieres divorciar de mí? Por compatibilidad de caracteres Será sin compatibilidad, ¿no? Compatibilidad, te estoy diciendo Esto ya estás loca A ver, a mí me gusta el cine, a vos te gusta el cine A mí me gusta el teatro, a vos te gusta el teatro A mí me gusta ir de compras, a vos te gusta ir de compras A mí me gustan los hombres, y a vos te gustan los hombres Eso sí Compatibilidad Amor Ay, amor ¿Qué? Tengo un retraso Mi amor, eso yo lo sabía desde un principio, vida O sea, no hay problema Lo sé, y te amo así como eres Amor ¿Qué? ¿Qué te pasó anoche? ¿De qué? O sea, menos dormías ahí, me has reputeado Hijo de tal, hijo de cual, o sea ¿Qué onda? ¿Y quién te ha dicho que estaba dormida? Amor ¿No dices algo dulce? ¿No dices algo dulce? Chupete No, dame, pues algo lindo Cacholito bebé Yo creo que tenemos que conocernos un poquito más, ¿va? Tengo 38 años, tengo 38 años, soy abogado hace 10 y básicamente soy un hombre honesto Un gusto, yo tengo 30 años, hace 15 soy dama de compañía, pero virgen Un porcentaje mayoritario de la información que se maneja en redes sociales es falsa, alarmista o innecesaria Evita informarte en redes, busca siempre medios oficiales y creíbles, ellos te informan y no te asustan En redes busca entretenimiento O contacto con la gente que tú amas Informarse Sin asustarse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!